Bueno chicos antes de comenzar con el video de hoy quiero pasar a agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí nuevamente viendo el nuevo contenido del canal y también dejando su poderoso y su poderosísimo like mi bros muchas gracias de corazón así que vamos a comenzar de lleno al tema con el nuevo contenido que les traigo para ustedes mi bros en esta ocasión vamos a ver al robotito Ophium la culebra voladora así es como ya está mi bros en el video anterior que yo se los compartí lo mejore hasta el tope al robot y sus armas también lleva estos tipos de módulos nuclear amplifier, repair amplifier y en módulo activo as veis repair unite este tipo de módulos es la que lleva este robotito junto con su drone shy este drone va de maravilla con este robotito culebra y el piloto pues sin hablar mi bros aún no está al 100 las habilidades de este piloto aún tengo que hacerle cambios pero aún así en esta partida que se va a ver a continuación van a ver qué chulada de jugada va a ser esta culebra voladora aunque la primera que les voy a compartir, les voy a compartir dos partidas la primera le quitaron una arma casi seguidito pero después de ahí siguió sobreviviendo en casi toda la partida y la otra partida uf 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 potente 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 que ahorita lo van a ver mi bros así que vamos a darle con todo mi bros no hay que esperar tanto vámonos a dar a batalla vámonos con todo vámonos en esta primera partida no voy a desplegar rápidamente a Ophium ya que quiero analizar primeramente cómo van los enemigos si va tan potente o no y también saber en qué momento desplegar a este Ophium ya que es mi primera partida que voy a jugar con este culebrón tan grande primeramente quiero ver los enemigos cómo van a ver si se acomodan muy bien o no pero por lo que estoy viendo viene potente, potente, potente los enemigos es full escuadrón viene con todos mis bros por la gran mayoría cuando veas un full escuadrón de un clan o de la gran mayoría que vengan del mismo clan está un poco difícil ganárselos ya que vienen más organizados que jugar con los mismos randos jugar con los randos definitivamente que no todos vamos a jugar iguales algunos se van a preocupar por capturar una baliza algunos se van a preocupar por hacer más daño algunos se van a quedar campeando en fin mi bros así es la jugada de los randos pero contra un escuadrón de un clan o que sean de un solo escuadrón pero varios pilotos de diferentes clanes viene un poquito más organizado ya que todos lo que quieren es la victoria y eso es lo que se necesita de por sí en cada una de las partidas mi bros pero cuando se trata de escuadrón lo que se necesita es victoria y uno de cada uno de los pilotos que forma parte de un escuadrón lo que se preocupan es capturar baliza aplastar al enemigo yo te voy a apoyar tú me apoyas a mí tú me cuidas las nalgas yo te cuido las nalgas o te termino pisando algo así mi bros es un pequeño chiste que dije no más mi bros no para que se lo tome muy en serio no se me vayan a enojar si por si al caso alguien de aquí está viendo el contenido pero así funciona todo esto al jugar en un escuadrón todos tienen que apoyarse mutuamente en proteger a tu aliado brindarle escudo de energía absorber engines o el efecto de la nave o curarte en fin mi bros así funciona un escuadrón es para que también vayan viéndolo cómo funciona un escuadrón no es solamente jugar en escuadrón y yo voy a campear a mí me vale madres no mi bros no así no se juega en escuadrón es por eso que mi escuadrón no funcionó no valió la pena mi bros tuve que reventar todo no funcionó tuve que quebrar mejor comencé a jugar solo con unos randos y pues a lo que venga jugar solo pues ya que ya ni pedo bueno mi bros como podemos ver ya van a reventar a Lynx usé Feshit pero solamente para desperdiciar pilas de energía ya que a Lynx le van a dar un toquecito no más y hasta ahí no más quedó ahora sí se viene la serpiente voladora vean no más qué es lo que va a hacer la serpiente voladora vamos a ver qué enemigo vamos a darle vean no más con las equipaciones de Labris 5 de 5 de 5 es la arma lanzapapas mi bros dispara puras granaditas explosivas con efecto EMP para causarle más daño a los enemigos así es como funciona en esta parte casi 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 me termina de reventar a mi Ophion pero me ayudó la habilidad a revuelo pero aún así me quitaron una de las armas solamente me quedé con dos armas integradas y también las armas que contiene el robot también así es como está ahorita esta serpiente voladora aún así va a dar batalla contra los enemigos vamos viendo nuevamente vamos a ir por un titán veamos quien se descuida vea nomás el escudo de energía en cuestión de segundos termina quitándolo y de repente vea nomás como les se los digo mi bros al titan Minos activó su escudo reflector y se puso en frente de Rook para que yo no le haga tanto daño a Rook se arriesgó el titan Minos para que proteja al titan Rook así es como funciona que bueno de ver a ese compañero de escuadrón que protegió a su compañero con Rook ya que la serpiente voladora si tiene mucho poder tiene mucho poder mi bros y si es cierto eso de que es un matatitan podría destruir a un titan este serpiente voladora pero como les digo mi bros todo depende de como venga equipado también la serpiente voladora depende de sus módulos pasivos las habilidades de los pilotos el módulo activo el dron también todo eso depende para que sea potente 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 la serpiente voladora o cualquier otro robot veamos mi bros ya vamos casi perdiendo solamente tenemos dos balizas los enemigos tienen tres balizas se la están llevando bien calmada no están presionando tanto ya saben que ya la tienen ganada porque tienen tres balizas aseguradas y solamente queda en eliminar uno por uno de los randos al que si le tiene miedo en esta partida nada más y nada menos que esa turbo commander no no es cierto mi bros no es cierto no es cierto bueno algunos si me conocen y pues si damos batalla en una de las partidas no quiere decir que vean a más turbo commander potente potente no también también me llevan una buena violada en una de las partidas vean nomás vean nomás el poderío que trae la serpiente voladora le está quitándole una buena cantidad de casi 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 termino reventando se los llevo uno de los compañeros también olvide mencionar mi bros que he cambiado de nave en vez de North Light algo así se llama no la nave se me olvidó ahorita el nombrecito lo cambié por paladín el paladín no 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 que chulada de nave mi bros que es lo que hace el paladín lo puedes equipar con tres torretitas dos que te brinda escudo engis y la otra o puede ser dos escudos engis o puedes colocar una de escudo engis y la otra Jump Unite y la tercera torretita le puedes colocar Durability Extender para que le recupere un poquito más la durabilidad del robot más aparte el funcionamiento de la nave a la hora que tú actives el efecto de la nave te brinda escudo engis pero si los enemigos no terminan de reventar el escudo de energía engis en 10 segundos ese escudo de energía se convierte en durabilidad para el robot vean nomás ya estaba casi muerto la serpiente voladora pero aún así logró sobrevivir aún tiene 97 mil de vida y volvió a recuperar hasta 121 mil wow es una chulada mi bros la mejor equipación para este serpiente volador es paladín es lo que estoy viendo mi bros ya que recupera una buena cantidad de durabilidad hasta podría ser que casi toda su durabilidad lo vuelva a recuperar ya que la nave paladín le ayuda a recuperar el daño gris al robot así es como funciona todo esto vean nomás creo que por acá me van a dar el violín veamos bueno no fue por serafín sino que fue por uno de sus aliados que dio el toque final y reventaron a la serpiente voladora hasta ahí quedó nomás ahora si saqué al tinta luchador ya que lleva su piloto legendario yali pero en fin esta partida ya fue derrota mi bros espero que les haya gustado esta partida y sigan la segunda parte que la segunda parte se va a poner chingona se va a poner chingona vámonos ganar con todo en la siguiente partida vámonos ahora si vamos a comenzar rápidamente con offium vamos a ver que tan bueno es en el campo de batalla es uno de los mapas más favoritos por parte mío mi bros este es uno de los mapas que más me gusta en este mapa no hay tanto que cuidar para que los enemigos avance simplemente te tienes que enfocar en cuidar la baliza que está en el lado izquierdo donde llegaron blitz sherry de meter órale dos blitz órale qué onda qué onda con estos pilotos bueno vamos a ver ya comenzó la partida vamos a darle a nether vamos a bajarle su durabilidad para que pegue al astan le estamos dando como se estaba moviendo no lo fijé y tuve que darle al otro enemigo pero aún así estoy causando mucho daño lo bueno es que hay un sherry de meter por este lado está dándole con todo está también ayudando a recuperar la durabilidad de ofium veamos por esta parte ya llevamos a uno vamos a ver por esta parte está avanzando el piloto ejecutor viene con todo ya le pegamos al astan vamos a aterrizar para activar la nave ya que va a brindar el escudo en 10 segundos en 10 segundos se va a recuperar una durabilidad vean nomás la cantidad de durabilidad se ha recuperado y en el daño gris también se consiguió un poquitito pero ahorita vamos a ver conforme vaya avanzando y vamos a ver que tanto vamos a recuperar de durabilidad veamos estamos aquí protegiendo la baliza del centro causando mucho daño un ares logró infiltrar semigroso este ares viene con unos grandes huevotes que no le tuvo miedo a los aliados y está en la baliza de la casa de nosotros vean nomás aún así hizo lo que hizo pero hasta ahí quedó nomás mi bros ahí quedó brincando se le dio la muerte hasta ahí quedó nomás y vamos rápidamente a proteger la baliza de la casa estamos causándole mucho daño a los enemigos vean nomás vean nomás mi bros rápidamente le cortamos un poquito de durabilidad a los enemigos ya que yo no todo lo hice mi bros también los aliados estaban apoyando para reventar a ese enemigo aún así ofium está dándole con todo vamos a esperar tantito por acá vamos a ver si recuperamos un poquito recuperamos una buena cantidad de durabilidad excelente eso fue una chulada vamos a ver a quien le damos vamos a ver casi 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 me dan en la torre estaba un crisis con rip si no me cubro tantito mis bros terminan casi reventándome lo bueno que alcancé a descubrirme y pues tuvimos que eliminar a ese crisis y aquí vamos nuevamente para eliminar a los enemigos veamos a ver el que está de cuidado lo vamos a eliminar vamos a ir por este lado vean nomás vamos a ver le tuvo miedo a la serpiente voladora entonces voy a caer por este lado veo que hay un nether que viene furiosísimo porque le reventé su crisis viene furioso viene furioso pero cayó sherry de mete para apoyarme eso estuvo buenísimo ya que lo detuvo un poquito y así que regreso a darle el toque final eso estuvo buenísimo es por eso que no te lo tomes tan en serio cuando te revientes del robotito mi bro bueno eso estuvo bueno vamos a estar por este lado vean nomás hay unos enemigos solamente con los ojos cerrados estuve eliminando los enemigos vean nomás me lleve el primero hay otro por allá vamos a esperar tantito veamos veamos vamos a ver si lo podemos reventar los aliados están peleando durísimo para reventar al enemigo y también la serpiente voladora está ahí dándole con todo está un retro revenant cayó por este lado pero no se preocupe todo está calculado mi bro vamos a ver si lo podemos encontrar aquí está vamos a esperar tantito ya está en last time vamos a esperar tantito a ver si lo podemos reventar bien junto con los aliados hemos reventado a retro revenant se fue como mantequilla eso estuvo buenísimo estamos haciendo un buen equipo con los random vamos a ver se acerca un titan no 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 porque un titan no quiero reventar a un titan aquí ahorita prefiero reventar a otro titan ya sea luchador mino sindra rook pero no un titan aquí no al pequeño niño hay que tenerle un poquito de respeto al pequeño niño pero bueno si se está que quiere y que quiere lo vamos a tener que reventar un saludito para el brody ya que tiene su titan rook y está en ligas mayores imagínense mi bro si está con un titan aquí en ligas mayores uff 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 no hombre hay que tener suficientes tenates para estar en liga campeón con titan aquí bueno como pudieron ver han reventado a la serpiente voladora pero aún así estuvo dándole buena batalla en el campo de batalla una de las cosas que yo noté de la serpiente voladora su punto débil lo voy a decir de una vez porque sé que me va a pasar alguna batalla más a futuro y también si algunos de ustedes llegan a conseguir su serpiente voladora ojalá que así sea les deseo mucha suerte en cualquier lugar que haya un sorteo o en los cofres del evento espero que se lleguen a ganar una serpiente voladora mi bros y de aquí yo quiero mencionar de que su debilidad de la serpiente voladora es crisis con ripper aquel crisis con ripper que yo reventé es porque estaba muy cerquita y las armas integradas que trae la serpiente voladora y las equipaciones es de 500 metros y así que no fue tan difícil de haber reventado a crisis aprovechando que tiene poca durabilidad crisis lo pude reventar así que mucho ojo por ese lado por ese lado vean nomás al titan luchador entre todos le estamos dándole cañonazos y pues lógicamente le teníamos que ganar aunque me quedé sin municiones pero aún así los aliados estaban para apoyarme y vean nomás se acerca uno de mis aliados con su sheriff de meter a repararme una buena cantidad de durabilidad pero por mala suerte miren nomás no puede ser que desperdicio he perdido a mi titan luchador justamente cuando di el brinco nomás le dieron un empujoncito solamente y me mandaron al agua pero bueno ya lo que hice hice ahora si viene lo bueno también mi bros con crisis reaper vamos a tratar de contrarrestar a los enemigos pero como que ando manqueando con crisis yo no se que pedo como que estaba tan emocionado con la serpiente voladora y crisis pues como que como que no tanto mi bros como que este video era especialmente para la serpiente voladora y no para crisis crisis creo que ya estuvo de tanto eh contenido que compartí de crisis y también unas partidas jugadas bien chingonas mi bros y hay que darle lugar a la serpiente voladora esa vez le toca a la serpiente voladora y se ha ganado su respeto ha dado buena batalla a los enemigos eso fue lo que más me gustó y como les digo mi bros hay partidas que si se pegan durísimo y hay partidas que no bueno se acercó Pancho Máquina creo que me conoce así que un fuerte saludo mi bro donde quiera que te encuentres en estos momentos y si ves el video ahí te va tu saludito mi bro muchas gracias por recuperar la durabilidad de mi crisis pero vamos a llevarlo a la muerte vamos a ir al frente vamos a tratar de conseguir la baliza del centro vean nomás aprovechando que crisis obtuvo su habilidad sigilo sin activar eso se activa solito simplemente hay que dejarlo enfriar al robotito y recupera sigilo aquí estamos en el centro vean nomás si viene conmigo Pancho Máquina bien 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 mi bro vamos a dar con todo vamos a contrarrestar a los enemigos vean nomás la cantidad de durabilidad que le bajé a Fenrir si que lo dejé casi 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 muerto pero bueno solamente falta a que los aliados vayan y le den su toque final ok he llevado a Mars estaba aquí al Fenrir casi casi le daba su toquecito también pero se salvó me quedé sin municiones vamos a darle el toque final hemos llevado nuevamente al Fenrir estoy para acá por la baliza de los enemigos se acerca un pequeño Mender un pequeño Mender y rapid se fue el pequeño Mender lo he acabado pobrecito pero bueno no era mi aliado así que no hay que tener tanto sentimiento ya que era un enemigo ya cuando sea mi aliado pues ya cambia todo eso ok vamos rápidamente para tratar de recuperar la baliza del centro que solamente tenemos dos balizas la baliza de los enemigos tienen tres y la barra está poquito de más así que tenemos que contrarrestar todo esto trataremos de recuperar terreno también trataremos de recuperar más baliza para que esto se dé la vuelta hay veces que por una mínima por un pelito se puede llegar a ganar la partida y así que hay que tener un poco de esperanza en cada una de las partidas y darle con todo ya que la esperanza es lo último que se muere en el campo de batalla y dar con todo como se lo digo mi bros no importa sea como sea arriesgate trata de conseguir terreno trata de liberar baliza trata de capturarla o por lo menos déjala neutral mi bros arriesgate pero ya casi al final no al inicio vea nomás mi bros aquí estamos contrarrestando a los enemigos tengo a varios de los enemigos aquí entretenidos y esa es la jugada maestra que siempre hago mi bros vea nomás cuatro tengo aquí nomás tengo como cuatro de los enemigos bien entretenidos tratados de arrebetar mientras los aliados van avanzando van recuperando terreno van capturando baliza o liberándola y la jugada maestra si funcionó vea nomás hasta ahí terminó la partida mi bros espero que les haya gustado y si es así no olviden dejar su poderoso like y si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones para recibir más contenidos en el futuro bueno chicos se me cuida mucho y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video